Hoy me suma el sumacán Con esa pérdida llevan, ya donde vive mi amor Allí la bruma se enreda, entre manzanos en flor Entre manzanos en flor, entre manzanos en flor Con esa pérdida llevan, ya donde vive mi amor Allí la bruma se enreda, entre manzanos en flor Damos un suercito, mi niño, yo te lo pido por Dios Que no he pegado eso, si nos queremos los dos Si nos queremos los dos, si nos queremos los dos Damos un suercito, mi niño, yo te lo pido por Dios Esta es la porca masurca que yo te vengo a cantar Para decirte que nunca de ti yo me he de olvidar De ti yo me he de olvidar, de ti yo me he de olvidar Mientras la porca masurca que yo te vengo a cantar Mientras la porca masurca que yo te vengo a cantar